Ya se está trabajando en eso, la vez pasada no sólo se dio a conocer el informe, sino se preguntó lo que sigue y se acordó de que la Secretaria de Gobernación va a coordinar una mesa para que participen tanto los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente como de la Procuraduría del Medio Ambiente y representantes de las comunidades afectadas. Y ya se está hablando con ellos, pero hace falta que se llegue a un acuerdo, si es que hay voluntad de parte de la empresa para remediar los daños causados. En eso estamos, yo creo que mañana podríamos informar sobre el avance, mañana pedirle un informe a la Secretaria de Gobernación y a la de Medio Ambiente de cómo vamos, a ver si ya se estableció comunicación con la empresa, si hay voluntad de parte de ellos de participar y buscar opciones alternativas, cómo reparar los daños, lo que tiene que ver sobre todo con la salud de la gente y la limpieza del río Sonora y todo lo que se vaya a requerir de acuerdo al diagnóstico, al estudio que se llevó a cabo. Tengo entendido que la propia empresa pidió el que se estableciera una mesa o que querían tratar el tema en gobernación y me consultaron y yo dije que sí, que se vaya viendo. No para ganar tiempo, no para volver a lo mismo de la simulación, sino para atender realmente el problema.